La viceministra de salud María Esther Anchía se reunió días atrás con los funcionarios de las diferentes áreas rectoras de salud de la zona sur con el fin de hablar sobre el manejo de los residuos sólidos tras las nuevas políticas de la institución. La estrategia nacional de reciclaje surge como una necesidad de que el país se pusiera de acuerdo en cómo vamos a manejar los residuos y digo los residuos, los residuos, la gente le dice la basura, los residuos porque mucho de ellos, un buen porcentaje es materia prima ahí hay material para reciclar y lo estamos manejando desde el Ministerio de Salud, lo conduce porque lo que hoy nos tiene acongojados que es dengue, chikungunya y zika fundamentalmente es producto de un mal manejo que por años ha tenido el país de los residuos es decir, ahí está la fuente de vida del mosquito de la Edecegipti. Para ello se brinda información necesaria a los funcionarios por la intención es que exista una alianza público-privada para llevar a cabo una serie de acciones. Entonces el Ministerio de Salud plantea una estrategia en alianza público-privada porque aquí está la empresa privada con nosotros, la academia, organizaciones, hay más de 400 actores que participaron como una estrategia, un manejo ambiental del vector, es decir, enseñando a este país cómo separamos los residuos es usted señor, señora, separe la lata, separe el envase plástico, separe el cartón, separe todo lo que hay porque eso es materia prima. Entonces venimos a enseñarles hoy cómo se hace esto, cuál es esta estrategia y creemos que con esta implementación lograremos entonces desde la causalidad abordar el problema y tener esos resultados que el país espera, que es un pueblo acompañado por el Ministerio de Salud manejando los residuos y logrando nosotros un ambiente limpio. Tras esta reunión los encargados de cada área tendrán que crear estrategias que vayan de la mano para promover el reciclaje. Los que tienen que ir a conducir la estrategia con las municipalidades, con las organizaciones comunales con las instituciones del Estado, el sector bancario, el Ministerio de Educación Pública con todos los actores sociales que hay en cada cantón. Entonces es importante que la conozcan que establezcan, que conozcan cuáles son sus responsabilidades pero sobre todo la creatividad que deben tener para ir a involucrar a todos esos actores, es decir, el país no sale adelante si no hacemos una alianza público-privada. La intención es que en todo el país se trabaje en un mismo norte. El plan le dice a la gente concretamente cómo separar los residuos, cómo se separan el color, dónde va la lata, el envase plástico, el cartón, el papel, el residuo orgánico, que es también materia prima para hacer abono orgánico. Le dice a la gente concretamente cómo hacerlo. La idea es estandarizar a nivel nacional que lo hagamos a nivel país todos igual, es decir, es que cada quien lo haga como le parece porque la idea es que podamos también recuperar esa información y podamos decir cómo estamos moviendo la aguja del reciclaje. Asimismo la intención es que ya se trabaje en este tema en todas las regiones del país.